Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando dio el número de los redimidos A todos alabamos al Señor Dígalo Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando dio el número de los redimidos A todos alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Pero todos alabamos al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Y solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Ninguna religión puede cambiar tu ser M Grandpa Jesús Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todó Dios hace al hombre feliz Ninguna religión puede cambiar tu ser Toda Dios hace al hombre feliz Todos alabaré, 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 alabaré a mi Señor Norteamérica, Cristo les habla, José, pero conviertete a él. Cristo viene, mi amigo. José, no se está ahí, y salvo será. Amén. Tome el asiento, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién es el que está muerto, hermano? El diablo. Y pobre, aburrido, desalentado, emproblemado. ¿Y usted? Le está llenando. ¡Victoria! Denle un aplauso al Señor si está en victoria. Aleluya. Gracias a Dios que usted está despertando. Amén. Gloria a Cristo. Y si está despertando, porque Cristo viene. Amén. Ahora iban a haber unas marchas, están preparando las marchas masivas para ver si detienen la guerra. ¿Y usted cree que la pueden detener? No. Solo Dios. Solo Dios. Y aún así no se va a detener porque esté establecido que va a haber. ¿Sí o no? ¿Y qué tiene que estar usted? ¿Cómo tiene que estar? Preparado y despierto, clamando y orando. Porque de qué sirve, hermano, que estemos gritando todos los días y perdemos nuestra vida. Díganle que tiene la paz. Prepárense. Ya no es tiempo de dormir. Si no puede dormir por el calor, levántese a orar, hermano. ¿Quién vive? Vamos a dejar ya mi hermano sale que todavía está estudiando. Vamos a dejarlo ya que viene desde Pomones. Usted retenga lo bueno. Ni ouda. Ojalá. Ojalá.